Es la patota de Alberto Fernández, es la patota que ha mandado el interventor Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no Cristina piensa que soy muy conciliador, es cierto Pero por qué no le echa de más de escuchar, dale Si no se ejerce para la profesión, de verdad, esto no es periodismo, vos te das cuenta ¿Vos te das cuenta de dónde estás preguntando? Te estoy preguntando, está mal, pasame el listado de preguntas Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar ¡Voy a venir a una cama, señores! Marcos, esto es tremendo Mirá lo que es el maltrato Esto es tremendo Con chalecos de la cama, pero la van tirando a una mujer ¡Soldado sur! ¡De generar! ¡Este proyecto! ¡Vamos a matar!